Van a salir de viaje. Es un tropiezo con una persona que va a querer estar pegada con ustedes. Se viene mucho triunfo. Esta persona les va a ayudar económicamente. Se ayudó mi hermana Nanis en todo. Esta es una casa. Les va a ir mucho muy bien. ¿Quién es su carro?